hola qué tal mi gente bienvenido a un nuevo vídeo bienvenido a adivina el jugador me encuentro con jimmy clín y así que vamos allá comienzo usted señor bueno en españa sí el barcelona no real madrid no el delantero sí es rubio no rápido 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 es delantero no es rubio juega en el atletico de madrid te gusta tiene nueve sí suárez sí pero usted me lo ha dicho usted me lo ha dicho suárez sí siguiente ronda en inglaterra no en la madre no en italia no en holanda no en francia no en alemania sí en bayern munich no ¿Cuál es el dos? Sí ¡Jala! 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 ¿En Inglaterra? Tampoco Alemania Tampoco Juega en Italia Tampoco En Francia Tampoco En Portugal Tampoco En Tulanda Por ahí va ¿En el Ayas? Por ahí va ¿Para qué opusiste? Me da usted, yo no sé nada Dale tú, dale tú Anthony Ay, ya no lo estoy ¿Qué sé? ¿Van ustedes de Inglaterra? Sí La голia ¿En Chelsea? No McLaren No ¿En el Arcel? Esta peleada por allí, Rem justino No ¿En el Tónebma? Tampoco ¿En el líder? ¡Yes! Manuel Donde en Brasil ¿En Defendido? Don Clothes de seguida ¿Es delantero? No Volando No Central Tampoco Central No la misma Lateral Si lateral Europeo Si La tiene Ya me se tiró hombre No se toque Tienes pelomón No Alcantar Alme Si No se toque No se toque No se toque No se toque Si Robert no Bueno mi gente se ha acabado el video Aquí esta el resultado Quien ganó el hombre 3 1 Y el pobre Vivi 6 Nos vemos un próximo video Datos del deporte Si la de Suárez es mía Como se va a decir eso No ya se acabo